Estoy con ustedes porque pienso que lo que está haciendo Daniel Ortega es una violación a nuestros derechos fundamentales, porque pienso que nosotros tenemos que defender nuestros recursos naturales, tenemos que defender nuestra linda patria, que él la está vendiendo a inversionistas extranjeros. Estoy aquí con ustedes porque creo que podemos hacer que fracase este proyecto, porque creo que el Pueblo Unido puede hacer que esos inversionistas huyan de Nicaragua. Estoy aquí con ustedes porque Daniel Ortega está poniendo en peligro la soberanía de nuestro pueblo. Estoy aquí con ustedes porque yo pienso que ustedes los campesinos son los más valientes, son los que dicen la verdad, son los que no se atemorizan, son los que marchan, son los que creen que pueden hacer que el presidente Daniel Ortega los escuche. Y yo les digo a ustedes, no se desalienten, no dejen su lucha, ustedes lograrán una gran victoria en contra de ese proyecto. ¡Felicata!